Dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad, que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar, que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar, que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar. Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar, mi mente loca al sentirte segura no supo valorar, todo el amor que tu me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Mi voz se quiera, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada. Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará. Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara. Te he arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor, que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy. Y la verdad es que no soy no soy. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tu te vas me quedare muerto en vida mi mundo se acabara Será imposible para mi existir sin tu amor sin tu cara Ya arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones porque fuerte no soy Música 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 Música